Con lágrimas en los ojos Le dedico este corrido A un caballero muy ligero Que de este mundo ha partido Su nombre fue el Morralito Por la afición muy querido Tomín de Trein era el nombre Que su registro decía Balades es Tamaulipas La estrella se lo traía Porque sabían del poder Que el Morralito tenía Buen Chihuahua en Zatemón A dos finales llegaste A los cuacos más ligeros Sin temor los enfrentaste Y el cariño de la gente Por eso te lo ganaste Allí en tierra sinaloenses Un maturín se jugaba Al Morralito en el tren Favorito no lo daban Al Fresno el gran favorito Aquel día se los tumbaba Con dos cuacos más ligeros Morralitos y atopados No respetó jerarquías Tan poco respetó jerarquías Tan poco respetó grados Raúl sabía que su penco Gran corazón ha mostrado Maturín se lo ganaste En el sector se los tumbaba Y en el sector se los tumbaba Confirmada Amigos se les avisa Confirmada la carrera de Humanos La carrera de Api Entre el Bonito y José El Corredor El Mono de Alambre Se va a enfrentar a José Ese compromiso será para el primer evento de enero, para el primer evento de enero, ya está amarrado de 30.000 pesos, va a ser a 50 balas en cajones, en cajones, para el primer evento, confirmada. Palosamente primero el general, mi general Francisco Villanueva, el comandante ejército de gasolina, cuadra dos potrinos, se mete primero. Música Música El rey, el rey, está recando al rey, el rey de Cuadra de la Pira, el rey de Cuadra de la Pira, recando al rey, al rey. Música 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 Corriendo en una abierta, el McCloud y la Modelo, también el indio corría, sacaban chispas del suelo, pero con el puro aliento, el indio ganaba en duelo. Música 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 Gracias por ver el video.